hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mundus nox en este vídeo seguiremos con esta serie de análisis y crítica de películas en esta ocasión tocaremos una de las películas más recientes que está en la boca de todos el conjuro 3 el diablo me obligó a hacerlo quédense para conocer el análisis y crítica de la misma el conjuro 3 una película del año 2021 de horror suspenso misterio y podríamos adjudicarle un poco de thriller judicial una película dirigida por michael chaves un caso raro puesto que las del conjuro las anteriores eran dirigidas por james one aquí nos escapa james one porque si está un poco pero se nota se nota que james one no está a cargo de esta de esta película ahorita platicaremos de eso bueno michael chaves mejor conocido por una de las peores películas de la saga del conjuro de la de todo el universo warren la maldición de la llorona y bueno una película malísima malísima que no hemos calificado estaría buena alguna vez calificarla por las risas en la parte del guión tenemos a david leslie a chap hates y a james one que en este caso no pudo ser el direct el director puesto que estaba a cargo de aquaman 2 entonces no no pudo estar presente y bueno james one conocidísimo por ser el director de todas bueno las anteriores la 1 y la 2 del conjuro algunas de so insidious la 3 también fue el director de rápido y furioso 7 una cosa cosa curiosa y también es el guionista de anabel también y también fue el director de anabel si no si no me equivoco hay algunos problemas que hablaremos más adelante en la técnica con respecto a estos directores puesto que se nota un poco la falta de one en la parte de la dirección sin embargo bueno lo dejaremos por aquí mientras tanto en la parte de los actores tenemos a patrick wilson que bueno es un actorazo de este sujeto interpreta muy bien a ed a ed warren igual a ver a farmigan que interpreta a lorraine warren que ellos tienen una química maravillosa y se nota no todos los demás son un poco todos los demás actores son un poco como secundarios hay más más o menos pero ellos dos lo hacen bastante bien también tenemos a ravey o'connor que interpreta a arnie arnie johnson a sara catherine que interpreta a debbie cladsel es la novia de arnie y a julian hillard que es interpreta a debbie cladsel que es el niño del principio así que bueno para hablar un poco más de la técnica primero que nada hay que ver un poco de la historia así que vamos con la sinopsis esta nueva película del conjuro nos presenta un nuevo caso al que se enfrentan estos investigadores paranormales ed y lorraine warren el cual comienza con la lucha del alma de un niño en el cual pues le practican un exorcismo para después acontecer con el sospechoso de un homicidio llamado arnie johnson que es como el importante de esta en el que se centran en este caso en la película de el conjuro 3 el cual alegaría posición demoníaca en su defensa de puesto que cuando estaban en el exorcismo del niño él le dijo al demonio porque habló directamente con él que le pasara al que se pasara a él y que al niño lo dejaban en sí porque pues es un niño entonces y pues marcando esto como el primer caso en la historia de eeuu que se presentaba un homicidio y en defensa propia pues que era una posición demoníaca bueno y ahora sí vamos a lo interesante que es la técnica de la película y bueno como mencioné al principio se nota que el director guam no estaba presente puesto que si hay algunas bueno algunos problemas en el caso de todo digo no voy a decir tan sólo de la dirección de la película sino también del guionismo y tuvo que ver guam yo creo o bueno decisiones creativas que se llamaron que a muchos de nosotros no nos gustó a otros si les gustó no pero bueno vamos a hablar primero del color como es una película hollywood en se recordar que tenemos mucho presupuesto y la parte del color se nota cuando hay peligros o nos demuestra un color rojo cuando hay cosas demoníacas como el ejemplo cuando bajan al sótano del padre donde tienen muchas cosas ocultas bueno de ocultas de ocultismo este un color rojo así permanente la parte de la oscuridad también aunque abusan un poquito de este recurso de la oscuridad para implantar misterio este lo ocupan lo lo ocupan que es algo importante muchas películas que obvian este recurso sobre las sombras todo esto me parece muy bien sin embargo se queda ahí la 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 película en la parte de las vestimentas tampoco vemos mucho digo los warren en sí tienen tienen una un aura de misticismo alrededor no hace falta no hace falta sin embargo con los demás a lo mejor si nos puede encontrar un poquito en la parte del filtro la película un poco ahí como amarillento así calido está 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 bueno sin embargo eso no me transporta a más la película está bien en color no me no me malinterpreten y estoy diciendo porque le bajamos calificación el color de la película le dimos 1.1 de 2 cuestiones de la cámara de la misma manera que el color si juegan papeles importantes la cámara lo hacen muy bien a mi parecer más que el color al principio de la película son todos referencias todos referencias cuando baja el sacerdote del de del taxi referencia al exorcismo al exorcista perdón lo ponen mucho con esa cuestión de de acercamientos no nos ponen la casa y y un y un y un este un dolly in hacia la casa y tú dices ok aquí 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 está pasando algo no nos presentan ese tipo de cosas las la cámara de la misma manera si te representa el misterio el que hay más allá y luego que voltea la cámara y y ahí el típico screen pero la cámara en ese sentido si me gustó bastante obviamente no se lleva el oscar por por la por la mejor fotografía o la cámara en sí sin embargo pues bueno no lo hacen tan mal si te narran un poco lo que pretende hacer la película si te mantienen suspenso lo que es la cámara la toma por esa razón le dimos una calificación de 1.2 de 2 en cuestión de la narrativa pues bueno llegamos a como siempre en todas las películas llegamos al punto interesante porque esta película en mi parecer es inferior al conjuro 1 y 2 yo sé que muchos dirán obviamente no es superior primero cosas positivas porque me gustó esta película pero lo diré porque no me gustó tanto me gustó este esta incursión al lado judicial al lado de thriller criminal no el seguir las pistas todo esto me pareció muy interesante ustedes saben los que son seguidores del canal que hemos analizado el caso del hijo de sam no un caso de un asesino en serie que dijo que qué bueno que estaba poseído que por el diablo y al final fue todo mentira por un pueblo obviamente era todo mentira y era un sádico no sin embargo aquí lo hacen real no tú dices ok el chico lo están acusando sin embargo hay una posesión demoníaca está interesante no esta parte sin embargo más o menos a la mitad de la película se viene todo abajo puesto que meten una una historia un discurso de una bruja de una hechicera un ocultista que es hija del padre bueno eso es interesante sin embargo que metan algo tan humano en una película como que tiene que ver con algo de más allá sin embargo es un poco confuso porque yo le decía a ella al principio de la película te ponen una historia basada en hecho reales como todas las del conjuro te lo ponen así sin embargo te meten en un mood de ok es una película que está basada en hechos reales y luego tú ves algo así como los demonios todo eso aunque hay una cultura de que eso es real aunque para muchos no lo es pero es algo más humano puesto que están creencias de diversas personas y tú te metes en ese mood ok es real porque muchos lo creen real entonces tú te conscribes en ese discurso y disfrutas la película sin embargo cuando te meten que realmente el demonio no es un demonio en sí sino es una maldición la maldición de la bruja que vendió almas a un demonio le está sirviendo y tiene que matarlos a los chicos a la chica que desapareció y luego al arni dices ok dices así como que qué pero dices ok bueno va pasa paso me descolocaste un poquito no me gustó tanto pero va vamos a meternos hay una secta satánica de por medio hay una maldición ahí rondando sobres sin embargo el recurso que utilizan de excesivamente poner cosas sobrenaturales de la bruja y lorraine y esas peleas que tienen en la mente tú dices chale es que no no es el mood en el que en el que trae esto no pasa en la vida real te descoloca de la narrativa principal y más que tenemos un caso policial hablamos del thriller tenemos un caso de arni y luego que éstos empiecen a investigar otro caso olvidando el caso anterior aunque se justifica porque tienen relación y pueden este encontrar algo por medio de ello este es como como un poco de no sé es como un viaje literal pero te descoloca un poquito entonces ya ese misterio que teníamos al principio se acaba simplemente porque al final llega ya va a ser muy predecible la película muy predecible a mi gusto es no quiero decir la peor pero está empatando con el conjuro 2 algo que la mejor es la 1 la 1 si me me gustó porque era algo nuevo era algo nuevo la 1 me gustó me gustó bastante entonces le veo un problema ahí de de narrativa no lo sé una decisión creativa que no me gustó tanto está el que hay un malo que es un mano no sé déjenme en los comentarios qué opinan ustedes si les gustó si no les gustó y qué hubieran hecho yo lo que hubiera hecho a ti ya te lo había dicho es quitar la trama de la parte satánica o de la bruja o no mantenerla pero que el demonio sea real no aquí el demonio llega al final y la mata y se va no no que realmente si haya una posesión que si haya un exorcismo que sea real porque al final pues dices la posesión del niño no era posesión entonces que era no es una maldición pero no sé te mantiene así como dudoso y te quitan de ese mood entonces bueno es una cosa personal sin embargo la calificación tampoco es tan mala pues lo que la película aparecer hacen lo justo para mantenerte frente a la pantalla no te aburre entonces le dimos una calificación de 1.0 de 2 la mitad la película hace lo justo es una película hollywoodense no esperábamos más de hecho este y bueno lo hicieron relativamente bien es una película que que pueden ver todo sin ningún problema ahora bueno pasaremos a la banda sonora dentro de la banda sonora tenemos como lo típico de las películas hollywoodenses que pues no le meten mucho muchas melodías no narran mucho con la música eso suele pasar mucho y en donde se enfocan mucho en los sonidos extradiegéticos ¿por qué? porque se enfocan en los screams en espantarte de repente entonces utilizan el recurso de los sonidos extradiegéticos en esto es algo que pues le destacamos porque si están bien manejados esta parte otro que yo me di cuenta en esta película que le destaco mucho son unos los sonidos diegéticos que metieron de los huesos cuando está pasando esta parte de que los están exorcizando que incluso el niño se mueve como que se contorsiona todo y se pone así como en arco pero un arco súper extraño y se escucha como le van tronando los huesos porque son pues posiciones que no suele estar el cuerpo humano igual en arni cuando está en la cárcel que está teniendo como que esta posesión y se empieza a mover que además hace un trabajo muy bueno el actor que si se ve como que estos sonidos estos movimientos cortados y luego el sonido que le ponen de este esto de los huesos como truena siento que estuvo muy bien y hasta se sintió como que cosita bastante bueno bastante bueno digo en el caso del actor de arni cuando se conoce si es si lo hace el actor creo pero la casa del niño si le meten un poco de CGI porque son movimientos a su espalda se dobló como en caracol o sea súper extraño raro que después el niño no se haya fracturado a nadie se levantó como si nada cuando acabó o sea es un poco de lógica narrativa pero bueno pero bueno todo dolorido si pues mínimo tengo la espalda rota no porque me acabo de poner en u cierto pero bueno esa buena observación no lo había pensado de esa forma pero bueno esto pues fue algo muy bueno estos sonidos y pues como ya lo mencioné la falta de la melodía en que aporta la narrativa pues no lo tuvieron de esperarse en películas jolevudenses por eso pues a la banda sonora tiene una calificación bajita que es de 0.5 de 2 por esto mismo que pues no no la aprovechan al 100% parte de producción y montaje también tenemos varios puntos positivos y negativos algo que pues quiero bueno no fue mucho en toda la película pero hubo dos transiciones muy buenas en la película que igual mencionamos es que esta transición de un montón de escenas pero dos fueron buenas son de destacarse un poquito otro pues como ya lo mencionamos en la parte del color es una película hollywoodense y tiene muchos recursos por lo tanto el montaje está muy bien hecho el montaje en general y otra cosa que quiero destacar es el montaje en la parte de los Warren en la trama en esa trama de los Warren algo que en las demás películas del conjuro no habían hecho nos presentaron una parte de la historia de la historia de los Warren nos presentaron un poco en esto poco a poco a lo largo de la película fueron como flashbacks si fueron flashbacks pero estuvieron bien puestos en la parte de la narrativa no se vio como forzado estas escenas estos flashbacks fueron buenos por eso en la parte de cuando montaron la película lo hicieron bien dirigieron bien el mensaje para poder llegar a estos flashbacks entonces en la parte del montaje cuando fue el montaje en esa cuestión bien muy bien si algo que no habían hecho pues en las otras películas del conjuro que destaco de esta y otro como ya lo mencionamos igual en la parte del color el uso de la oscuridad como recurso es siempre es un recurso que debe o que utilizan las películas de terror hollywoodenses en específico porque pues el terror el terror en la oscuridad que te causa pues ese misterio ese el miedo a la oscuridad el miedo a lo desconocido que hay ahí que no se ve que puede aparecer que no lo puedes ver pero pues como igual lo mencionamos fue demasiado en unos momentos no necesarios como mencionamos la escena en la que están pues debatiendo están viendo pues información y pues si tienen luz en su casa pero solo tiene una vela una vela y no solo se ve la mesa y poco de sus caras y todos leyendo cosas y todos leyendo cosas y es como prende la luz o cae un poquito más o sea es absurdo que quede claro que quede claro la oscuridad no solo es el único recurso que existe para generar miseria veamos Midsommar esa película no hay oscuridad el 90% de la película es de día y crea un misterio estás así de misterio y no tiene nada que ver con la parte de la oscuridad sino con otras cuestiones recursos narrativos de personaje incluso de la banda sonora es impresionante como esta película al tener recursos grandísimos hacen lo mínimo sí ¿por qué? porque es lo comercial es una película comercial es una película comercial es entendible es una película comercial así que bueno ¿cuánto le dimos? bueno en la producción y montaje le dimos 0.9 de 2 igual pues no es muy bajo pero pues lo que se mereció y bueno teniendo la suma el color la cámara la narrativa banda sonora producción y montaje nos da como resultado 4.7 de 10 4.7 de 10 en la técnica bastante baja vamos a ver un poco de las calificaciones personales en lo personal yo le di una calificación de 7.5 de 10 ¿por qué 7.5? las demás del conjuro me gustaron más sí pero esta me gustó ese switch que le dieron de criminal de investigación creo yo a mí me interesa bastante ese tipo de películas me gustan mucho ese tipo de películas es baja si lo califico como ese tipo de películas es bajita pero esta unión de misterio bueno si esa película siempre tiene misterio ¿no? pero de horror paranormal ante esto me gustó bastante lo único que no me gustó fue la trama de la bruja la verdad es que eso fatal 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 pero la película me entretuvo creo que es una película para todos así que bueno 7.5 de 10 yo también les di una calificación de 7.5 de 10 y yo pues difiero un poquito con la trama de la bruja porque yo lo vi desde el punto que en las demás películas del conjuro no habían siempre es como que un demonio o que hay algo paranormal que llegas a una casa y te tocó porque llegaste a esa casa y se queda ahí entonces siento que en esta película meten un poco como la maldad que puede tener un ser humano combinado con lo paranormal y eso me gustó porque pues cae un poco en la... bueno es que la idea cae en la realidad pero el como la plantearon pues no cae en la realidad porque lo plantearon de una manera muy fantasiosa pero la idea es buena porque pues si es verdad que existe la maldad paranormal pero también que una persona lo... lo pueda hacer pues lo pueda provocar por así decirlo o sea si tú eres una buena persona a lo mejor y no te llega a lo mejor sí pero hay algo humano que lo está provocando que o sea no llega solito entonces esa parte pues me gustó bastante porque no había pasado eso en las otras del conjuro pero igual como lo mencionamos en la parte de la narrativa no lo usaron bien porque pues quisiera meter esta parte real y híjole se fueron muchísimo para arriba y esto no pasa se complicaron yo lo que decía yo creo que es una cuestión de decisiones creativas entre los guionistas exactamente puesto que analizamos empezamos a investigar después de ver la película fuimos al cine regresamos y nos pusimos a investigar sobre el caso real ¿no? claro ¿qué había sido? ¿qué pasó? en el caso real nunca se menciona a una bruja obviamente no ni a un externo ni nada por el estilo era una posesión demoníaca y así se quedó aunque sí lo declaró un culpable al sujeto le dieron 5 años 10 años bueno 10 años pero luego salió porque tenía buena conducta y salió después de 5 o 6 años sigue vivo el sujeto Arnie sigue vivo no se llamaba Arnie en la vida real no me acuerdo Arnie este sin embargo es eso ¿no? ¿cómo haces que una película de ese estilo le quieras ya tienes tu categoría le quieres hacer de investigación ¿cómo haces una investigación creíble que ese sujeto sea inocente por culpa de un demonio? serías muy aburrida ver una película así entonces ¿cómo le hacemos? pues claro a un enemigo a alguien ya quiere echar la culpa que es el caso de la bruja la trama del padre y este vete por ahí por ese camino yo le decía a mi hermana en el cine es que es es muy chistoso la película no debería llamarse el conjuro el diablo me obligó a hacerlo debería llamarse el conjuro una bruja que la mandaba el diablo me obligó a hacerlo o sea así se debía de llamar la película como broma pero pues no había más pero bueno en ese entonces 7.5 más 7.5 da una calificación de 7.5 y 7.5 nuestro 7.5 más la técnica entre 2 el promedio nos da una calificación de 6.1 de 10 y esa es la calificación final que nosotros le damos a el conjuro 6.1 de 10 es una película que no pasa pero la pueden ver es una película comercial que en lo personal no me da nada de miedo a mi no me dio nada de miedo los screams que intentaron hacer de 5 uno salté uno nada más y fueron muchos screams más salté yo he hecho nada más salté una vez a mí no me provocó mucho interés interés sí me provocó pero de ahí en fuera nada más la pueden ver ustedes y por favor déjenme en los comentarios qué opinan de la trama de la bruja que está muy dividido en redes está muy dividido aquí también qué opinan ustedes les gustó la trama de la bruja no les gustó por qué les gustó y por qué no les gustó qué le cambiarían y qué le cambiarían esta película abrió mucho a eso no sé por qué yo creo que es porque es muy comercial así que bueno por favor dejen abajo ese comentario no El cual comienza con la lucha por el alma de un niño En el que le practican un exorcismo